Te llaman la consentida Déjame que te llame la consentida Porque todo consigues mi vida con sus porfidas Primero tu cariño, mi idolatría Y después mi pasión, mi vida de noche y vida Déjame que te llame mi vida la consentida Eres la consentida, amor de amor Qué bonito te doy, mi vida, pa' que no llores Eres la consentida, mi vida, amor de amor Pa' que no yo decidí, yo te lo digo Donde quiera que vayas, mi vida, yo iré contigo Eres la consentida, mi vida, de noche y día Ah, 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 ah